¿Qué es la termografía? Bueno, un año especial, Termografía, contarles que es una empresa local que ha nacido, se ha criado y se ha formado en Tacuarembó. Es muy bonito decir esto porque es una empresa que tiene más de 15 años, con un perfil muy diferente, donde tenemos a nuestro director, el señor Nelson Ramírez, que tiene una pojanza maravillosa y que tuvo una gran visión. Y estamos trabajando juntos desde el 2022 con la nueva realidad de los recursos humanos, donde estamos invirtiendo en lo que este director, Nelson Ramírez, quiere. Él invierte en su gente y, por ende, es que le va como le va. Digo, él está, de alguna manera, enfocándose en la satisfacción de sus clientes, que no es poco. Y este año, terminamos un año con el doble de funcionarios y con empresas de gran porte. Termografía, para el que no conoce, porque la palabra es como la dirección. Es innovadora y es desafiante, porque ¿qué es termografía? Que eso me parece que amerita otra entrevista. Termografía se dedica a la innovación y a la tecnología, a la automatización y a las industrias. Y su gente, que eran, ponele, ocho y hoy somos el doble, este año crecimos en una manera, ¿cómo te voy a decir?, no rápida, sino que con pasos seguros y lentos, con gente querida, gente que nos brinda el resultado. Y es por eso que hoy Nelson incluso me pide que demos dos saludos. Uno, el saludo a nuestra gente, a nuestro equipo, y un saludo a la gente que nos sostiene, que son las empresas, las industrias. Y desde mi lugar, desde el lugar de Silvia, proyectar más que un 2024, un fantástico 2024. Y decirles que nosotros somos lo que construimos. Y invitarlos a ustedes, a la gente, a que realmente a partir de hoy, digamos, ¿qué 2024 quiero? A construirlo, a construirlo, depende de ustedes. Silvia, recién lo decías, seguramente un 2024 lleno de oportunidades y seguir confiando en una empresa local. Eso es muy bonito, confiar en nuestra gente. Y yo destaco mucho, porque hay toda una historia con esta empresa. Yo tenía un sueño en mi vida, y era trabajar en esta empresa. Y hace 10 años lo escribí. Un día quería que me abrieran las puertas, y hoy estoy trabajando ahí. Para mí eso es maravilloso. Pero más maravilloso, seguir la filosofía de Ramírez. Es trabajar con su gente, trabajar lentamente, pero brindando lo mejor. O sea, destacándonos por su seguridad laboral, por su mejor indumentaria, por la calidad de la logística que llevamos a los funcionarios a su lugar. Apostar en la gente. Y bueno, el dicho aquel, que cuando vos das, recibís. Termografía está en esa situación de recibir lo que plantó y merece. Silvia, para vos, Nelson, los integrantes de Termografía Predictiva, lo mejor para este 2024. La verdad que muy grata, porque para mí es una responsabilidad hacer este saludo. Pero quiero invitar a la gente de Tacuarembó, al pago más grande de la patria, a que realmente se animen, que sí se puede, y que somos todos constructores de nuestro futuro.